Madrid es la comunidad más afectada por el coronavirus en España. Casi 4.000 de los 9.000 fallecidos hasta el momento pertenecen a esta comunidad autónoma de poco más de 6 millones y medio de habitantes. También son o residen en Madrid unos 30.000 de los 102.000 casos positivos registrados hasta el miércoles. Algo más del 10% son trabajadores del sistema sanitario que está saturado y está teniendo que tomar decisiones muy difíciles. Guillem del Barrio, enfermero y sindicalista próximo a Unidas Podemos, se queja de falta de medios. Hay muchos pacientes que hace un tiempo antes del virus hubieran entrado a una unidad de cuidados intensivos y ahora simplemente no se les puede atender en esas unidades y se quedan fuera a que salgan adelante o más bien que no lo hagan. Y luego se están intentando otras soluciones más heterodoxas como máscaras de buceo, adaptadas a máquinas respiradoras, pero eso aún así sigue requiriendo un aparato para la ventilación que seguimos sin tener suficientes. Guillem deja al margen sus opiniones políticas y acusa al gobierno central del que forma parte Unidas Podemos de una falta de previsión con consecuencias dramáticas. Luego hay una parte de equipos de protección individual que consideramos que es un fallo del gobierno central no haber conseguido este equipo de protección. Como decía, mi urgencia es probablemente el servicio de Madrid que menos problemas está teniendo. España tiene una tasa escandalosamente alta de trabajadores sanitarios infectados por esta razón. Tampoco echa flores al Hospital de la Paz en el que trabaja, que estaría limitando en exceso la realización de pruebas para detectar el coronavirus entre el personal sanitario. Es que aunque hayas estado en contacto con personas infectadas no se te hace el test. A pesar de que el ministro del Ministerio de Sanidad nos dicen que este es el criterio, no se está siguiendo y con síntomas, si son leves, efectivamente tampoco. Si tienes unas décimas de febrícula todavía no consideran que sea suficiente para hacerte las pruebas. Entonces esta situación, básicamente la falta de test, el resultado es que nos estamos contagiando los sanitarios. El colapso de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles puede ser inminente.